¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmazol y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Stone Dragon Runtlet! Nos encontramos en la ruta 20, era así, creo que ya estábamos en la ruta 20, a ver, hemos salido del bosque, perdido, y estamos en la ruta 20 dirigiéndonos a la siguiente ciudad, vale, vamos a continuar, a ver qué hay por aquí, hola, hola, he estado entrenando en esta ruta durante días, ¿qué tal si luchamos un poco? Será un placer, vale, vamos a ver, vale, 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 vamos a cambiar de Pokémon, es un Arcanite, vamos con Marvy, preparadas, vaya, rayo, burbuja, va, tiene velocidad extrema, vale, ya está, Arcanite ha habilitado un solo golpe, vale, a ver, ¿qué más Pokémon hay? Night Tice, Alola, normal, me la juego, voy a decir que es el de Alola, a ver, me la voy a jugar, voy a decir que es el de Alola, sí, el de Alola, pata de Ithnea, ya está, debilitado, bien, fuera, vale, 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 ahí está, si continúas por este camino llegarás a la siguiente ciudad, no tengo surf, no puedo seguir por este camino, vale, hay algo que estuve viendo del episodio pasado, y sí, no teníamos a Brian a este nivel, subió de niveles solo cuando lo mega evolucioné, creo que estaba en nivel 61 y llegó al nivel 66 solo utilizando la piedra dragón, vale, pasó, pasó y ya está, es que me resultó muy raro cuando estábamos, cuando lo volví a sacar ya mega evolucionado y estaba en nivel 66, digo, pero ¿qué me estás contando? Vale, vamos a ver qué hay por aquí, a ver, vale, por aquí no hay nada, se puede salir por algún lado, vale, objeto, no tengo puesto, no sé, vale, descarté de tonterías, y déjame escapar, ahí está, no sé si tiene, creo que debería llevar los repelentes, a ver, cinco objetos, que son cinco ultra balls, vale, a ver, vamos a ponernos los repelentes, no, no, aquí, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, máximo repelente, no, primero vamos a gastar los super repelentes, vale, estoy utilizando uno, veis que estaba bastante nivel, por eso no me dejaba, vale, me están saliendo y no me gusta, vale, me están saliendo a nivel 60, y esto no me gusta un pelo, a ver, vale, vamos por aquí, hola, ¿tú luchas? Sí, me gustan las batallas de las democión, vamos a ver las batallas y las democión, Lupini, vale, gancho alto, ahí está, bien, Lupini debilitado, más Pokémon, más Pokémon, eh, Gudra, sí, cambiamos, sacamos a Marvy, vale, un rayo hielo, ah, vale, un rayo hielo, cuidado, rayo hielo, maldita sea con las superpociones, vale, ya está, vale, Marvy sube el 62, eh, no he visto el Pokémon, va, no he visto el Pokémon, maldita sea, voy con Sara, vale, hace púas, no ha pasado la hoja sable, vale, ahí está, por ir tan rápido no he leído qué Pokémon era, y la he podido liar, eh, la he podido liar, es muy fuerte, admito, vida rota, vale, vamos por aquí, vale, secreto repelente, eh, y usamos el repelente, vale, hola, deje a mis Pokémon en el centro Pokémon, no puedo luchar ahora, vale, o sea que hay un centro Pokémon por aquí, y, ¿podré atraparlo? A ver, 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 Pokémon tipo fuego y volador, sus alas le permiten volar y alcanzar una altitud de casi 16.600 pies, puede lanzar fuego a temperaturas extremadamente elevadas, vale, no puedo atraparlo, te digo, a lo mejor podría atraparlo, vale, no sé si es por aquí o por abajo, vale, será por aquí, pero hay objeto aquí o algo, bajando esta escalera, ah, no, es que no hay escalera, creí que se podía bajar por la escalera, pero es que no hay escaleras, vale, voy por aquí, voy por aquí, hola, ¿qué tal? ¿cómo va eso? Uh, un Haunter, vale, un Haunter, ¿lo intentamos atrapar o no? No sé si intentar atraparlo, eh, es que no sé qué hacerle, a ver, voy a hacerle una patada a Itnia y si aguanta lo intento atrapar, si aguanta lo intento atrapar, no lo intento atrapar, no lo intentamos atrapar, vale, 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 ya está, hola, hace dos días que no tengo una batalla, quiero probar mis nuevas habilidades, habilidades, voy a habilidades, es habilidades, vale, eh, 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 cuidado con esto, patada Itnia y hojas sable, vale, hojas sable, aguanta, maldita sea, lo que quiere decir que se va a curar, patada Itnia y hojas sable, ahí está, restaura todo encima, patada Itnia, ah, me paralizo, maldita sea, acaba con él, bien, esta vez sí porque hemos hecho un crítico, vale, bien, salir, bien, bien, vale, no está mal, no está mal, no está mal y... calum, ufff, vale, voy a ir con una patada Itnia y vamos a cambiarte, vale, voy con Brian, aunque puede ser peligroso sacar a Brian, vale, danza pluma, madre mía, me baja el ataque, me baja todo, vale, bien, perfecto, voy a ir con otra patada Itnia y... drago aliento, ahí está, bien, he evitado un golpe, Lucario, cuidado, patada Itnia, tu cañón debilitado, bien, ¿no tienes más? No, ya está, ya está, patada Itnia, que sea cierto, acabo con él y drago aliento, ¡Oh! ¡Qué daño me ha hecho, maldita sea, cambio de Pokémon! Sacamos a Adrián y drago aliento, vale, paz mental, vale, 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 bueno, a ver, psico rayo y... ascoas, cuidado, vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está, uff, vale, Brian sube otro nivel y bastante complicado, eh, ojo, que nos la ha liado, ¡Joder, el amargo sabor de la derrota! A ver, a ver, vamos a hacer cambio, vamos a hacer cambio, eh... vale, no quiero problemas, voy a ponerlo a él y... de segundo... A ver, vamos a ir así, vamos a ir así con este equipo, a ver... vamos por aquí, y... vale, ahí hay otra lucha, ¡Hola! Tengo una mega sorpresa para ti, ¡oh, oh, oh! Cuidado que tiene un mega. Y es un mega pinche y... ascoas. ¡Ahí está, crítico de Brian! Increíble, se lo ha cargado. Vale, 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 se lo ha cargado, se lo ha cargado. ¡Perdí! Vale, 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 increíble, increíble como se lo ha cargado. ¿Cómo pudiste derrotar a mi mega Pokémon? Me has dejado, me has nadado, vale, llegamos, vale, sí. Creo que hemos llegado a la ciudad, porque esto... Vale, aquí está, aquí está, necesito curarme, ¿dónde está? ¡Ay, aquí está! Digo, ¿dónde estás? Necesito curar. Vale, 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 y... curados. Vale, a ver. Está dedicando por días, así que me detuve a descansar. Vale, venga, vámonos. Vale, 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 no sé si hay luchas. Y, espérate, ¿qué tipo de gimnasio es este? A ver. Volador, vale, volador, 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 volador. Deberíamos subir de nivel... voy a subir a Marvy, que tiene el rayo hielo y puede ser bastante efectivo aquí. Y quién más podría subir que sea interesante, Adrián, claro está, ahí está. Vale, vamos a poner dos por si hay que luchar con alguien y... Vamos a ver qué nos hemos quedado por aquí. A ver, hola. Hola, 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 hola. Vale, no puedo ir a por esa, ¿no? No, es por la parte de atrás. Vale, vamos por aquí. A ver, entramos en esta casa a ver qué hay. Vale, mucha gente aquí. Hola, entrenador, ¿qué tal una batalla doble? Será todo un placer. Vale, menos mal que hemos hecho los cambios. Menos mal que hemos hecho los cambios. Vale, Charity Butterfly. A ver, no. No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí, sí, me voy a seguir primero a por Butterfly y el psicorrayo para ahí. Vale, bien. Vale, 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 vale. A ti en el 63. Mega Stisher, cuidado. Vale, otro rayo hielo y el psicorrayo. Ah, superpoción. Vale, no pasa nada porque nos cargamos a Scissor. Ahí está y nos podemos dedicar ya contra Charizard. A no, esperaros que quedaba otro. Quedaba otro todavía. Vale, rayo hielo y psicorrayo. Dios con la superpoción la que me tiene liada. Vale, ahí está. Bien, vamos bien, vamos bien. Y... Perfecto, vale. Lo que es rayo burbuja y psicorrayo. Y Charizard debilitado. Perfecto. Nada mal, Dar. Nos vemos. Hace unos días que no entreno a mis Pokémon. Creo que ya es hora de regresar a las andadas. Vale, creo que aquí va a haber luchas para subir de niveles. Dragonite. Rayo hielo. Niveles 65. Ojo, creo que aquí en Naseo está a niveles 80. O sea, que fijaros en los niveles que llevo yo. Vale. Y... Ya está, ya está, ya está. Cuéntame cosas. Creo que necesitaré unos días más para reponerme. A ver, que por aquí... Nada. Creo que el gimnasio está en niveles 80. O sea, que voy bastante tocado en cuanto a niveles. ¿Hola? ¿Hola? Hola, bienvenido a Ciudad Urín. A ver, que por aquí... Madre mía, que cosas más raras hay aquí. A ver, quieto. A ver, aquí hay otra casa. ¿Hola? ¿No te encantan los Pokémon tipo volador? Son increíbles. A ver. En esta otra casa, aquí hay más luchas. El gimnasio de nuestra ciudad es extremadamente difícil de superar. Buena suerte, entrenador. Vale, o sea, que encima del gimnasio es súper difícil. A ver, para que quede ahí... Para que debajo... Vale, objeto. Tengo un objeto que es un directo. Vale. Nueva casa. Hola. Hay alguien por aquí. Vale, estoy aquí. Bienvenida, mi morada. Espero que te estés gustando la ciudad. Dios, ¿dónde va la casa esta? La casa es grandísima, eh. Cuidado con la casa. Aperte, vamos a ir un poco más rápido, porque si no salir de esta casa cuesta una barbaridad. Vale, vale. He venido por ahí arriba. Vamos por aquí. Y... Vale... A ver. Esto es por aquí. ¿Qué vueltas hay que dar para entrar al centro comercial? Hola, ¿qué vende? Ultra Ball. Tengo todo. Restar a todos. Super pociones. Más y más super repelentes. Cuerdas subidas. Antídotos. Y... Vale, vale. No quiero comprar nada. No quiero comprar nada. Vale. Vámonos. A ver, chico, por aquí. Eh... Recuerdo que el CEO me dijo algo de una estatua, un pille o algo que se bloqueaba al juego. No sé si es en esta ciudad o dónde, así que no voy a leer lo que son las estatuas. Aquí en Ciudad Green, adoramos a los Pokémon, tipo volador. Por si acaso se buguea el juego o algo, porque a estas alturas que se buguea el juego es una pasada. Ah, esto es el gimnasio. Digo, ¿qué es eso? A ver... Vale, bien. Esto salía de ruta. Aquí, por aquí. Y que eres... Eh... As aéreo. Vale. No sé qué es el as aéreo. Espérate. A ver, a ver. ¿Qué es lo que me pasa? As aéreo, ha dicho. ¿Dónde estás? As aéreo, as aéreo. Aquí. ¿Ataque ultra rápido contra el objetivo? No puede ser evadido. Vale, esto era el... Golpe aéreo. Nuestro golpe aéreo en castellano. ¿Hola? Estoy listo para comenzar mi propia aventura, Pokémon. A ver, más gente. Bueno, vamos a empezar por el abuelo. Ok, ciudad win. Tenemos la tradición de entregar un Pokémon al entrenador que nos visite. Muchas gracias. No hay de qué. Toma, reciba este pequeño jaulucha. Vale, tengo un jaulucha ya. Hola, mi nombre es Pree. Estoy triste porque mi abuelo no me deja salir a jugar. Cada día aparecen nuevos retadores en nuestro gimnasio, pero siempre terminan perdiendo. Vale, el gimnasio se las va a traer, estoy seguro. Contigo he hablado, ¿no? Sí, te invito para comenzar la batalla y... Vale, ya está. Hemos visto a todo el mundo. Vamos a curarnos. Nos curamos y voy a entrar al gimnasio, aunque creo que no me da tiempo de hacerlo hoy. Y además debería liberar. Está a niveles 80, ¿eh? Cuidado que el gimnasio está a niveles 80 y eso va a ser una pasada de gimnasio. A ver... Por aquí y... Bueno, venga, vamos a entrar. Vale, 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 vale. A ver, estos tíos dos de aquí, ¿qué están haciendo? Porque por el medio y lucha. Bienvenido al gimnasio de ciudad win. Somos especialistas con los Pokémon. Tipo volado... A ver, hay otro por este lado. Bienvenido a... Dice lo mismo. Vale, vamos, que hay que luchar con los del medio y ya está. A ver... Aquí vamos. ¿Estás listo para enfrentar mi desafío? Vale, vamos a ver qué desafío tiene. Vale, aquí hay tres... Vale, con rayo hielo vamos a ir a muerte aquí. Sobre todo para subir de niveles. Blizzcore, ¿quieres cambiar? No, pero en vez de rayo hielo vamos a utilizar el rayo burbuja para no gastar todos los rayos hielos. Ahí está. Bien, 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 bien. ¿Está el actor? No, no cambio. Vale, el rayo hielo. Y... Ahí está. Bien, ahí está. Vale, 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 vale. A ver, va. Voy a hacer... Voy a hacer un pequeño cambio de cara a este gimnasio. A ver. Primero, sweet. Vamos a cambiar. Ponemos a Brian. Le voy a quitar el repartir de experiencia. Ahí está. Y ese se lleva toda la... Eso se la va a llevar Marvy. Yo seré tu siguiente desafío en este gimnasio. A ver. ¿Qué tienes tú? Tropius. Vale, Tropius. Un rayo hielo. Vale, vamos a ir con el rayo hielo a muerte. Vale, Altaria. No, no quiero cambiar. Rayo hielo. Rayo hielo a muerte. Ahí está. Vale, nivel 63 ya. Suelo. No, no cambio. Rayo hielo. Ahí a muerte, a muerte, a muerte, a muerte. Vale, lo siento. Te mostraste una gran habilidad en nuestra batalla. Bien hecho. Muy pocos entrenadores han logrado derrotar a nuestro líder. ¿Y tú podrás hacerlo? He entrenado mucho para llegar hasta aquí. No pienso desistir ahora. Vale, a ver. Vale, dos. Uh, esto es igual. Uh, espérenos. A ver. Eh, vale, 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 vale. Vamos con rayo hielo. Y... Drago aliento. Vale, rayo hielo. Me lo quito de encima. Y nos toca secar morir. Vale. Cuidado. Ha soltado cuas. Fui con rayo hielo. A ver. Y drago aliento. Vale, ya está, ya está. Bien, bien. Debería curar, eh. Debería ir a curar porque me estoy quedando sin movimientos de rayo hielo. ¿Cuántos me quedan? Tres. Me quedan tres movimientos de rayo hielo. A ver. Eh, vale. No sé cuántos quedan, a ver. Vale, mira, es que hay muchísimos ahí, eh. ¡Hola, retador! ¡Luchemos! ¡Luchemos! Giglar, nivel 66 debilitado. Y drago aliento. Aguantado. Pero se paraliza. Genial. Eh... Un rayo burbuja. Venga, ya está. Ahí está. Suficiente. Bien. Vale, ahora sí. Voy a ir a curarme, eh. A ver... Vamos a curarme y enfrentamos a esos dos que quedan. Vale. ¿Estamos por aquí, no? ¿Dónde está? Aquí arriba. Vale. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Júrame rápido y... ¡Nos vamos! A ver... Venga, me quedan dos. Dos y el líder. A ver, por aquí... Tu-tu-tum, tu-tum, tu-tum... Tu-tu-tum, tu-tum, tu-tum... Vale, ahí está el líder, ya. Tú debes de ser el retador del día. Será un placer enfrentarte. Vale, a ver. Vale, tiene tres. Skarborny. Nivel 66, eh. Ojo que va con niveles 66. Aguanta con púas. Se va a curar. Ahí está, hiperpoción. Digo, se va a curar. Sé que se va a curar. Vale, no creo que utilice hiperpoción. A ver, rayo burbuja. Ahora está bien. Ya está. Skarborny debilitado. Primer Pokémon Grishcord. No, no cambio. Vamos con rayo burbuja. Bien, ahí está. Vale. Eh, vidril... No. Mantengo a Marvin para que vaya subiendo de niveles. Rayo hielo... Ha aguantado, eh. Ojo, rayo hielo y vidril debilitado. Ya está, ya está, ya está. Te deseo buena suerte en tu batalla contra nuestro líder. Venga, la última suceta. Hola, Dar. Yo soy tu siguiente desafío. ¿Estás listo? Siempre. Vale, la última para enfrentar al líder ya. Aquí hay cuatro. Altaria. Rayo hielo. Nivel 68. Ya vamos por los niveles 68. Tropius. No, no cambio. Rayo hielo. Y... 71, eh. Ojo que ya vamos por nivel 71. Dragonite. No, no cambio. Rayo hielo. Menos mal que Marvy está que se sale. Charizard. Eh... No cambio. Vale, rayo burbuja. Bien, ahí está. Y de un golpe se lo cargue y llega a nivel 65. Vale. Vale, 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 vale. Estos Pokémon están a muy buen nivel. Vale. El líder. Ahí está el líder. Pero es que son niveles 80, eh. Ojo. Niveles 80. Voy a curarme. Vale. Salimos de aquí. Niveles 80. Es una pasada de gimnasio. Claro, es el último gimnasio también. ¿A qué esperábamos y no? A ver. Vámonos por aquí. Vale, 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 vale. El líder lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Este episodio porque no sé si levear, eh. Es que estoy muy bajo. Nivele 65, nivel 67. Son los dos que más o menos puedo utilizar aquí. Y él está a nivel 80. Me saca una barbaridad de niveles. Es que me saca una barbaridad de niveles. Bueno, no sé. No sé si intentaré enfrentarlo así. O si me dará tiempo y podré levear un poco a mis Pokémon. Bueno, chicos. Vamos a dejar el episodio por aquí. Dejamos el episodio muy, muy interesante. Cómo va a estar este último gimnasio. Nuestra octava medalla. Y veremos a ver qué tal se nos da. Ya sabéis. Dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribiros a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!